Música Nací es diferente, un mes primaderal Pero alguien importante nació al mismo compás Grandivos casi juntos pero chico tantal Yo no imaginé que se iba a encontrar A cabo de unos años Ya comprendí la situación Hermano soy de rock and roll Compré una guitarra con la paga de un mes Y un amplificador con el sueldo de tres Fui pronto de mi casa pequeña anexa La familia toda en la vecindad Y fue solo el principio Yo comprendí la situación Hermano soy del rock and roll Yo comprendí la situación Hermano soy del rock and roll ¡Gracias! 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 No, no, no No, no, no Hermano, soy del rock and roll, ya comprendí la situación.